Cordial saludo a la audiencia de Prensa Libre de Casanaria. A esta hora de la noche nos encontramos con Alex Granados, quien es propietario de unos caballos que hurtaron en la vereda Miralindo, que queda ubicada en la vía Apore por Trinidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues en la noche de ayer, en la tarde de ayer, el encargado había salido con cierta enfermedad para Apore, y salió a hacerse unos exámenes. Entonces, pues seguramente pensaron que la finca había quedado sola y quedó mi abuelo, ya que es un adulto mayor. Y el día de hoy, pues en la mañana, nos llama el encargado a darnos la noticia que se hurtaron tres caballos, de las cuales están en el potrero ahí cerca de la casa. Fueron tres caballos, en total fueron dos caballos y una yegua. Y pues no se sabe si en el momento no nos han dado el reporte completo, si también se llevaron ganado. Entonces, pues es para ver si alguien podría colaborar o si en alguna parte del municipio los logran localizar. Son dos caballos rusios, uno tiene hierro 2 y 5, el otro tiene el D10W, y la yegua, que es una yegua colorada, ella tiene el D17G. De la yegua dejaron el potro, lo dejaron en el potrero, o sea, entraron a la finca y se llevaron los tres caballos. En la mañana, pues se levantaron y no encontraron los caballos en el potrero. ¿Qué otras características podemos entregar de los animales, el color? Son dos caballos rusios, o sea, uno blanco, ya que en la finca los llaman rusios, pero era blanco, blanco pues para que la gente entienda, y una yegua como color vinotinto, o sea, color colorada. Ella es una yegua bajita, era criolla, eran tres caballos criollos, pero pues más que todo no es como el valor económico, sino el valor sentimental que se les tenía. Entonces, o sea, es como para hacer un llamado, una alerta, para que no dejen movilizar a esos animales así, sin papeleta, porque pues son caballos que fueron hurtados y los sacan es para venderlos, no es para trabajo, sino para venta. ¿Más o menos qué valor tienen esos caballos? Pues más o menos cada caballo tiene un valor de por ahí 1.800.000, uno estaba valorando 2.300, que era un caballo de trabajo de llano, un caballo ya hecho, o sea, ya tenía su edad, y ya era un caballo muy bueno para trabajar ganado. El otro pues era un caballo criollo también, y la agua era una yegua cruceta, un cuarto de milla, y pues es más que todo, como le digo, el valor sentimental, que es el valor del precio. ¿Qué dicen los vecinos del sector, o tienen algunas características, indicios de las personas que pudieron haber hurtado a esos caballos? No, eso más que todo lo hacen es en la noche, a Vigeato, que llaman. En esa vereda pues ya se han presentado varios casos de robo de caballos, en uno pues lograron encontrarlos amontonados en cierta finca, que pues no se puede decir, y pues los vecinos no dicen nada porque la verdad no dejaron rastro, fueron los que entraron, entraron y sabían a lo que iban, y los sacaron y no dejaron rastro, o sea, no se sabe nada, supiera pues, se podría haber seguido el rastro, pero no dejaron nada, nada, o sea, no. ¿En este sector también se han presentado casos de robo de ganado? Sí, normalmente, no hace muchito se llevaron un viaje de más o menos 15 mautes, cebados que pues tienen un valor siempre grande en una finca cercana, entonces pues ya es algo que ha ocurrido pues en varias ocasiones, o sea, no es la primera vez. ¿Cuál es el llamado que le hace a las autoridades para que pues le pongan cuidado a esto que es recurrente? Pues el llamado es como para que no dejen movilizar animales sin papeleta, y digamos que como que aumenten las medidas en los puestos de control de ganado, que por ejemplo en el Araguanay.